Estas son las firmas que esta mañana han presentado en el Ayuntamiento de Orihuela los vendedores ambulantes del Mercadillo de los Sábados. Un total de 1.500 firmas exigiendo al concejal Manuel Gayud que no mueva los puestos de este zoco de los andenes. Ante esta presión de los mercaderes, el concejal delegado de Mercados Manuel Gayud ha cedido y ha asegurado esta mañana que está dispuesto a que el mercado de los mercaderes los sábados se mantenga en los andenes siempre y cuando se deje libre la calle Duque de Tamames. Las protestas que están llevando a cabo los vendedores del mercado de los sábados en los andenes y la campaña de firmas que han comenzado exigiendo su continuidad en los andenes y rechazando cualquier cambio de ubicación está teniendo sus frutos. Y es que esta mañana el concejal delegado del área de Mercados Manuel Gayud ha cedido ante esta presión y ha anunciado ante los medios de comunicación que está dispuesto a dejar el mercado de los sábados en su actual ubicación, es decir, en la zona de los andenes. Manuel Gayud ha cedido así ante la presión de los mercaderes y ha propuesto que el zoco se mantenga en los andenes los sábados y no trasladarlo hasta el casco antiguo como propuso hace unos meses. Eso sí, Manuel Gayud, que esta mañana se ha reunido con representantes de estos vendedores ambulantes que cada sábado instalan sus puestos en el mercado de los andenes, ha puesto una condición, mantener el mercado de los sábados en esta zona de los andenes pero siempre y cuando se deje libre la calle Duque de Tamames. Y es que esta es una exigencia desde hace más de un año tanto de la Asociación de Comerciantes del municipio de Orihuela como de la Cámara de Comercio e Industria de la ciudad. Bueno, hemos llegado a una posibilidad, o yo planteo una posibilidad de acuerdo. Ellos dicen que no quieren irse de los andenes. Vale. Yo tengo un problema y es que el comercio necesita que Duque de Tamames esté libre al tráfico. Y ahí está en este momento el punto de desencuentro mayor. Los mercaderes que están en la avenida Duque de Tamames del sábado dicen por activa y por pasiva que ellos no se quieren cambiar de ahí para nada y por nada. Yo les planteo que si queremos mantener el mercado de los sábados en los andenes es imprescindible, igual que en el de los martes, como ya os conté, liberar al tráfico la avenida Duque de Tamames. Yo tengo la petición oficial de ACMO, la opinión de la Cámara de Comercio y de todas las asociaciones de comerciantes representadas en la mesa local de comercio de que es necesario liberar al tráfico, no solo los martes sino también los sábados, esa avenida Duque de Tamames, porque si no estamos perjudicando gravemente al comercio que ya se encuentra afectado por el cierre del paso subterráneo de las famosas obras del AVE, las malditas obras del AVE. Maldita la hora en que este pueblo, sus dirigentes, aceptaron el AVE tal y como viene a Orihuela. Como están viendo en las imágenes, Manuel Gallú se ha encontrado con varios vendedores del mercado de los sábados en el hall del Ayuntamiento esta mañana. Y es que estos vendedores han presentado en el registro municipal del Ayuntamiento de Orihuela 1.500 firmas en contra del traslado propuesto al casco antiguo de la ciudad por el actual equipo de gobierno. Manuel Gallú ha mantenido un breve encuentro con varios de estos vendedores del mercado de los sábados en donde ha intentado acercar posturas sobre la ubicación futura de este zoco. Los mercaderes rechazan cualquier alternativa de reubicación, aunque se les permita quedarse en los andenes como ha propuesto esta mañana el concejal delegado de Mercados, Manuel Gallú. Este ha asegurado después a los medios de comunicación que les ha ofrecido a los vendedores quedarse a cambio de dejar libre el tráfico de la calle Duque de Tamames. La propuesta de Manuel Gallú es que los mercaderes ocupen los sábados con sus puestos parte del primer andén y del segundo, o también, según quieran los comerciantes, reubicarlos todos en el segundo andén hasta la estación intermodal. La propuesta, insisto, es lo podemos poner entre los dos andenes para que esté lo más cercano al centro en vez de llevarnos todo el segundo andén y que puedan quejarse los que están cerca de la estación de que están muy lejos. ¿Lo podemos poner entre los dos andenes? Si está Duque de Tamames libre al tráfico, no tengo problema. Una posible opción. Entre los dos andenes con Duque de Tamames abierto. La otra opción, segundo andén todo continuo y desde un lado al otro para adelante. O sea, que yo en ese aspecto no tengo inconveniente en dialogar, en estudiar las mejores posibilidades para que ellos estén de la mejor manera posible, pero ellos no pueden exigir. Si me da lo mismo lo que diga el comercio, no me creo que el comercio no le afecte. O sea, eso no es diálogo. El diálogo son dos partes que tratan de buscar un acuerdo desde el consenso, desde el ceder todos un poquito. Pero si yo me siento en Duque de Tamames y digo de aquí no me muevo porque no me creo que le moleste a nadie, no es una postura de diálogo. Y eso es lo que yo reclamo, lo que yo pido, lo que yo solicito, que el diálogo sea fructífero. Pero si lo que pretendía el concejal de los Verdes, Manuel Gallud, era llegar a un acuerdo satisfactorio para todas las partes, este, al menos esta mañana, no se ha producido. Y es que los vendedores del mercado de los sábados se han mostrado totalmente intransigentes y han indicado que seguirán luchando por quedarse en los andenes tal y como se encuentran en la actualidad. De abandonar la calle Duque de Tamames no quieren ni oír hablar y es que aseguran que esta calle es el motor comercial de este mercado que se instala todos los sábados en el centro de la ciudad. La avenida Duque de Tamames no se puede eliminar tanto porque lo que lleva ese mercado para adelante es la locomotora de ese mercado. Es una calle muy amplia, absorbe todos los ruidos en la gorrieta, no molestamos a nadie, ni los vecinos están de acuerdo. Es lo mismo de lo que estamos hablando ya varios días. Y es que esos comercios que hay en la prolongación de Duque de Tamames tienen acceso por otros sitios. Por todos los lados tienen acceso, tanto por un lado como por otro. No deben porque quitar y subir todos los puestos esos al andén. No, porque ahora mismo lo que lleva para adelante ese mercado es eso. Como acaban de escuchar, los vendedores ambulantes lo tienen claro. No quieren dejar libre la calle Duque de Tamames. Quieren el mercadillo tal y como está en la actualidad. Y no piensan parar sus protestas hasta que no lo consigan. De hecho, como decimos, hoy mismo han presentado más de 1.500 firmas de clientes en el Ayuntamiento de Orihuela, exigiendo que el mercado se quede tal y como está, así como la celebración de una asamblea. Los vendedores ambulantes del mercadillo de los sábados creen que la propuesta de Gallú de dejar libre la calle Duque de Tamames por exigencias del pequeño comercio es tan solo una excusa. Y es que aseguran que hay comerciantes que les han asegurado que doblan las ventas los sábados que se instala el mercadillo en el centro de la ciudad. Los comercios de la zona están todos súper a gusto de tener ahí el mercado. Además, yo estoy hablando con varios comercios que doblan las ventas los sábados respecto a cuando no había mercadillo. Varios comercios de la zona de Duque de Tamames doblan las ventas el día del sábado del mercadillo. Entonces, que no me ponga los comercios que están en desacuerdo porque es totalmente falso. No lo comparto con él esa opinión. Cuando yo he hablado con muchos comercios, me vuelvo a repetir lo mismo que doblan las ventas desde que está el mercadillo los sábados. Manuel Galluz ha insistido en que no es un capricho y es que la Asociación de Comerciantes del municipio de Orihuela, ACMO, y la Cámara de Comercio e Industria de la ciudad lleva más de un año solicitando a la Concejalía de Mercados que Duque de Tamames no se cierre al paso de vehículos los sábados por la mañana porque, aseguran, le resta venta a los co-pequeños y medianos comerciantes de la zona. Los mercaderes, como ven, no están de acuerdo con estas afirmaciones ni de la Asociación de Comerciantes del municipio de Orihuela, ni de la Cámara de Comercio e Industria, ni del concejal delegado de Mercados, Manuel Galluz, que esta mañana seguía pidiendo consenso entre todas las partes afectadas. Desde hace un año, la Asociación de Comerciantes de Orihuela lleva solicitando a esta Concejalía que se abra los sábados Duque de Tamames. Y esta concejalía, que se ha dejado llevar por los buenos sentimientos, pues pensando que Adif nos prometía que se iba a abrir en tal fecha y luego nos engañaba y no abría, hablaba con los comerciantes y decía, mire, vamos a aguantar porque vamos a cambiarlo ahora para dos meses y luego van a abrir el pago subterráneo y no tiene sentido para dos meses hacer todo el cambio. Estoy hablando de antes del verano. Cuando en julio Adif nos engaña y promete que en octubre o septiembre iba a abrir el paso subterráneo, en la reunión con los comerciantes se le plantea, no lo abrimos de momento porque se va a abrir el paso subterráneo. Adif nos engaña, llega a octubre y no abre el paso subterráneo. En navidades dice que lo abre ya y va a haber solución al problema. Vale, todo el mundo contento y hacemos palmas. Termina las navidades y nos lo vuelve a cerrar y anuncia que como poco hasta octubre del 2014 no se vuelve a abrir. Como poco. Claro, los comerciantes y así me lo hacen saber en la mesa local de comercio. Es decir, nosotros no tenemos inconveniente en el traslado de los mercados siempre y cuando la calle Duque de Tamames esté libre y permeable al tráfico, que es la que a nosotros nos perjudica. ¿Qué quieres llevarlo al casco antiguo? Estamos de acuerdo. ¿Qué quieres dejarlo aquí? Si se respeta la permeabilidad de Duque de Tamames, tienen nuestro voto favorable. O sea que yo tengo el apoyo de la mesa local de comercio siempre y cuando se libere Duque de Tamames. Pese a que esta propuesta del concejal Manuel Gallud les gusta más a los vendedores ambulantes que la anterior, es decir, que el mercado de los sábados se instale en el casco antiguo, los vendedores de este mercado de los andenes aseguran que continuarán con sus protestas. Así, ya han convocado una cacerolada el próximo sábado a las 12 del mediodía en pleno corazón de este mercado semanal. También continuarán con la campaña de firmas que ya ha reunido cerca de 2.000 apoyos.